Y tenemos en la línea telefónica y saludo al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Juan Eduardo Robles Castellanos. ¿Qué tal, Juan Eduardo? ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a tus órdenes. Gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, para que nos platiques acerca de la firma del decálogo ambiental del Estado de Veracruz, por parte de su candidato al gobierno del Estado, por supuesto, de la oferta política. ¿Y en qué consiste este decálogo? Si nos puedes explicar, Juan. Claro que sí, amiga. Hoy firmamos un decálogo ambiental en presencia de nuestro líder nacional, el senador Carlos Fuente, y nuestro candidato a la gobernatura, Héctor Yúnez Landa. Un decálogo muy, muy, muy puntual, con propuestas palpables, accesibles, que no implican mayor trabajo más que el compromiso y la dedicación para sacarlas. Entre estas propuestas es lanzar una ley de protección a la calidad del aire, la ley de costa para proteger todo nuestro litoral veracruzano, eliminar los tiraderos a cielo abierto, implementar la educación ambiental en todos los niveles educativos. Esas son las principales propuestas que basa este decálogo ambiental. Bien, ¿cuáles son las principales líneas de acción? Es decir, ¿qué es lo que se debe de atender en primer plano? ¿Y cuáles son los factores principales por los cuales no se ha atendido esta problemática? Yo creo que es un pacto social en el que todos los actores debemos de estar indiscuidos, ejecutivo, legislativo y toda la población en general. Yo creo que el primer paso y considero sumamente importante es el tema de la basura, los residuos sólidos, el manejo. Ya en Veracruz somos demasiados, unos 10 millones de habitantes más, y lo que generamos de basura en todas las ciudades, ya esa forma arcaica de los tiraderos a cielo abierto, con todos los avances tecnológicos, con toda la legislación federal que existe, ya no es posible. Ese es el primer paso que debemos de dar sólido. Entre otros, tenemos ciudades ya contaminadas. El otro día, la semana pasada, estaba de gira por Costa Rica y la verdad que es penoso ver ya la calidad del aire. Lo que es Costa Rica, Minatitlán, Coachacalcos, Jalapa, y hasta en Veracruz, Puerto, ya luego se notan los estragos de la contaminación. El aire que era puro en el estado, eso debemos de regularlo ya con normas muy, muy específicas bajo esta ley. El otro tema muy importante es la protección del manglar. Vamos a trabajar de la mano en este decálogo con las autoridades federales, nos ayuden a la protección del manglar. Barreras naturales que ante desastres naturales nos protegen los ecosistemas que dentro del manglar sobreviven. Bien, pues estamos platicando con el dirigente estatal del Partido Verde, Juan Eduardo Robles Castellanos, con el tema de esta firma de decálogo ambiental del estado de Veracruz. Gracias por darnos esta información, Juan Eduardo. Estoy a tus órdenes, Sara. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, buena tarde.